Hola chicas, bienvenida una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que todavía no me conocéis, o es la primera vez viendo uno de mis vídeos, me presento y para todas mis bellezas que me veis todas las semanas, muchos besos, mucho ánimo en este periodo que estamos pasando de encierro. Y hoy os traigo un videíto diferente, es de una marca con la que siempre colaboro, es de vestidos de boda, súper, súper, súper económico y con una calidad excelente, así que si no te quieres perder todos estos vestiditos que te voy a enseñar a continuación, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, os voy a enseñar 6 vestidazos de bodorrio increíbles y el más caro creo que cuesta 60 y poco euros, si estáis escuchando bien. La marca de vestidos online se llama Everpretty, lo voy a poner por aquí abajito, siempre colaboro con ellos porque la verdad es que como salen tan bien los vestidos, son tan económicos y la calidad, a mi parecer, no le quita nada a los vestidos de 200 euros o 150 de las tiendas, pues os los tengo que enseñar la verdad. Y en esta ocasión me han mandado 6 vestiditos, 2 lo eligió mi hermana porque tiene o tenía, no sé lo que pasará con esta situación en la que estamos, una boda en la playa este verano, o sea todos tienen que ir vestidos de blanco y tal, se eligió 2 modelos para elegir entre esos 2 y le pedí uno a mi mamá, le dije que se metiese en la web y eligiera el que a ella le gustase, la iba a poner a las 2, tanto a mi hermana como a mi madre a modelar para que las vieseis vosotros por aquí por la pantalla, pero como estamos en la situación de que estamos en aislamiento y cada uno está en su casa, pues no va a poder ser, los de mi hermana me los he probado yo y el de mi madre como es una talla grande, que también quería meter talla grande en los próximos vídeos que haga con ellos, quiero meter tallitas grandes para que las que tengáis más talla pues veáis que tal quedan y como son, si tallan bien el tallaje y todo, pues vestiditos de talla grande, porque también me parece que la sección de talla grande está súper bien y pues eso, no van a poder modelarlo ellas, mamá y mi hermana os habéis librado, os habéis librado, pero en el siguiente, como volváis a pedir vestido, nos vais a tener que modelar. Así que vamos a comenzar, voy a ir empezando a enseñar vestiditos, he querido pedir el vestido más caro que tienen en toda la página web, que creo que sale en 65 o 67 euros, no lo tengo claro, os voy a dar mi opinión de cómo es ese vestido que se supone el más caro de la página web y me parece barato, pero a ver si hay diferencia entre los de 30 y tantos, 40 euros al más caro que es de 67, creo que es de 65, para compararlo y daros mi opinión. Los vais a ver, ahora os los voy a enseñar, pero como son largos, 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 pues no los vais a ver tan en detalle, pero como los acabo de modelar, por eso me veis tan elegante, pues los vais a ver mejor, ¿vale? Voy a empezar por este color vino, deciros que en estos vestidos yo siempre pido para mí, yo siempre tengo la talla 38, pero me pido en los vestidos la 40, para que de pecho me queden bien y como luego son sueltecitos y siempre ante la duda, para una boda, la tallita varía muy poco y siempre es mejor que te vayas una modista y que le arreglen o le metan la mitita que te sobra, de algún ladito, si es que te sobra, que te quede estrecho, que te quede reventón de pecho y que no te lo puedas poner, esa es mi opinión y mi consejo. Bueno, qué deciros, que tenéis código de descuento, que tenéis todos los enlaces escritos en la cajita de información, de todas formas lo veréis por pantalla, y que entre que los vestidos son baratos y el, no sé si el 15 o el 20% de descuento que hace la página, os va a salir tirado de precio, así que es que son muy recomendables. El primero que os enseño es este en color vino, tiene todo la manga, la sisa, todo el pecho como con encajito en el mismo tono burdeo, vino, como vosotros le llamáis, tiene estas piedrecitas pero muy disimuladitas que no hace nada feo, no se ven feas, y luego a partir de ahí toda la falda le cae este pliegue, no sé si se aprecia en cámara, pero tiene un pliegue aquí debajo del pecho precioso, como de tablita, y a raíz de ahí cae todo el vuelo, la falda todo el vuelo, largo, 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 hasta abajo. El vestido puesto queda espectacular, ya he dicho que es la talla 40, y... si no me equivoco es la talla 40, la marca de la etiqueta y la marca viene así, viene con el código QR para que lo escanee y te lleve directamente a la página, de todas formas lo vais a tener todo en la cajita de información. El cuerpo es bastante, es muy cómodo, es como corte griego, estiliza mucho, queda muy bonito, y luego queda largo, 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 hasta abajo, con un montón de capas de gasa, súper bonito, súper elegante, el color creo que es un acierto, había de todas formas este mismo corte en varios modelos, queda espectacular, me lo estaréis viendo por pantalla, pero está chulísimo, no sé si lo pondré los clips así conforme lo vaya enseñando, o los pondré todos al final, como me sea más fácil, pero lo vais a ver como queda, y es muy elegante y muy bonito, no tengo nada que decir, voy a ir poniendo los precios también por aquí abajito, y me parece espectacular, este me parece espectacular y me ha gustado un montón. El siguiente que voy a enseñar, bueno no, el caro caro lo voy a dejar para el final, para que vosotros me deis mi veredicto, de si merece la pena o no, o lo veis más bonito o menos bonito, yo quería hacer como esta especie de juego, para que lo veáis. El siguiente que voy a enseñar, el que se pidió mi madre, es en la talla 58, que es la que ya tiene, toda la parte de arriba en azul marino, toda la parte de arriba con su manguita es de encaje, y luego trae la parte del pecho, no sé si se aprecia, pues hace así como fruncito por un lado y por otro, la parte del pecho es muy bonita, y la tiene lo mismo, hace por la parte de la espalda, hace como esta bandita drapeada, y a partir de ahí, pues cae lo que es la falda, me voy a levantar, cae lo que es la falda hacia abajo, y en medio de la faldita, trae este volante, que le hace el adorno aquí en medio, muy bonito, pareciera como que tiene una rajita, y que abre para los dos lados, pero no, es un volantito que tiene justo en el centro, el color me parece muy bonito, que tiene que estilizar muy bien, el corte también ella entiende mucho, y ha pedido un corte también que estilice bastante, luego se ha pedido la media manguita, pues eso para no ir muy descotada de arriba, sino que tape un poquito, que eso siempre da como más elegancia a un vestido largo, y la espalda, pues ya veis que es hasta arriba con su cremallera invisible, y luego el cuello redondeadito, tiene que quedar súper bonito, estoy deseando de poder ya que acabe la cuarentena, ir a casa de mi mami, abrazarla, darle cuatro chuchones y cuatro besos, y llevarle el vestido y que se lo pruebe cuando ella quiera, porque seguro que le va a quedar súper mono y súper bonito, es un fondo de armario, ahora mismo no tenemos a la vista ningún evento, pero siempre es bueno tener un vestidito así de fondo de armario, por si tiene algún evento, es largo hasta los pies, y este como no lo voy a poder modelar yo, pues voy a poner aquí una fotito de la modelo en talla grande, para que os hagáis una idea, y hay infinidad de vestidos, están los mismos vestidos en talla normal que en talla grande, así que por eso no tengáis problemas, creo que llega, no sé si hasta la 62 o algo así, esta es en Europa la 58, y creo que le va a estar perfecto, porque es su talla, midiéndote bien, las medidas que vienen en la página, no te vas a equivocar, ella que entiende bastante de eso, pues no te vas a equivocar nada. El siguiente vestido que os voy a enseñar, es uno de los que se eligió mi hermana, es en tono blanco, porque como ya os he dicho, pues es una boda en la playa, estilo ibicenca, así, rollo así, todos los invitados tenían que ir de blanco, el escote en V, mirad que bonito, trae todo este encajito, y por aquí hace también el encaje hasta debajo del pecho, hace un escote súper bonito, toda la parte del pecho es como tela arrugadita, drapeadita, y luego la falda es lisa, me gusta muchísimo el estilo que tiene, y como queda puesto, el escote no se queda pegado pegado, sino que hace como si el vestido, como corte griego, como si esto quedase bombacho, no queda el pecho ajustado ajustado, sino que hace como que quedara aguadito, y luego la falda es recta, recta, recta hasta abajo, los remates están súper bien hechos, todo el vestido súper bien cosido, muy muy conseguido, el escote por atrás también es en V, y tiene su cremallerita invisible hasta abajo, este también es la talla 40, y queda puesto espectacular, un vestido blanco queda siempre bonito, incluso si tiene una fiesta de lo que sea, no tiene por qué sea una boda, cualquier fiesta que tengáis que ir en verano de blanco, es súper fresquito y espectacular, y si te vas de vacaciones a Ibiza, a Mallorca, a cualquier sitio de playa, lo veo bonito hasta con una sandalia, y una coleta sin ponerte pendientes tan arreglado, pues para una noche irte a cenar, o cualquier cosa, está el rollo que le des, si te pones unas sandalias más, pues eso, más de diario, más de sport, y te recoge el pelito así, con tu trenza para el lado y tal, pues le es un rollo muy de verano, y que es un vestido muy ponible, muy fresquito, que te lo puedes poner para cualquier ocasión, y es súper, súper, súper económico, así que recomendable, el 200%, el 200%, porque los vestidos de esta página son todos súper recomendables, os voy a enseñar el otro vestidito blanco, que se eligió mi hermana, os lo voy a poner en la fiesta para poder enseñarlo mejor, este tiene un escote precioso y una espalda espectacular, es este blanco de aquí, es también corte estilo griego, este corte sé que a ella le queda muy bien, y a mí en especial en color blanco, me gusta muchísimo, tiene esta pedrería como en tonos cobres, doraditos, debajo del pecho, luego en la zona del pecho tira la telita como fruncida, el escote también haciendo en V, y luego la parte del hombro y la espalda, es como transparentosa, mirad la espalda, qué bonita es, o sea, te hace aquí un triángulo en la espalda precioso, y mirad el detalle del botón, es espectacular, luego su cremallerita invisible, y por atrás no lleva pedrería, solamente lleva justo debajo del pecho, el vestido es una monada, tiene una, las piedras no se ven feas, ni de mala calidad, el vestido es muy bueno, muy bien cosido, la tela es muy suave, muy de gasa, precioso, y por los precios que tiene, es que lo recomiendo siempre, o sea, es que seguiré recomendándolo siempre, porque es tan genial de precio, este también lo cogimos en la talla 40, lo mismo le aconsejé a ella, que más o menos tenemos la misma talla, aunque ella es más bajita, porque siempre es mejor meterle un dedito, que te quede pequeño, que no te lo puedas poner, esa es mi recomendación, y el vestido merece un montón la pena, lo estaréis viendo por pantalla, o lo veréis ahora después, y es largo, 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 hasta abajo, pues así en blanquito, super mono, super mono, y este nos ha gustado muchísimo, y queda puesto genial, es un rollo muy corte griego, pero queda espectacular, y por último, os voy a enseñar ya los dos últimos vestiditos, que los dos son en tono rosa, uno de ellos es precio económico, y el otro es el que hoy he hablado, que es el más caro que, creo que es el más caro que hay en toda la página online, entonces vamos a empezar por el, bueno, no voy a decir si vamos a empezar por el caro o por el barato, voy a enseñar los dos, y vosotras en comentarios me vais a poner, conforme lo veáis, cuál creéis vosotros que es el más caro, o el más barato de los dos, este vestidito, trae una manga, una manga cogidita, y la otra a la sisa, es decir, solo va enganchado a un hombro, la parte del escote, es así fruncidita, por la espalda también, hace ese fruncido en la tela, y a partir de ahí, pues cae la falda hacia abajo, lisa, 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 hasta abajo del todo, luego lo que me gusta, el detalle, es un rosita, no un rosa bebé, ni rosa chicle, es un rosa duraznito, muy bonito, como a melocotonado, muy bonito, cuando tenga el moreno de verano, este color resalta un montón, y para las blanquitas y rubitas, también le resalta un montón, así que, para todo tipo de piel, yo creo que queda este tono, y luego lo que me gusta, el detalle que tiene bonito, es que en el hombro, le cae este trocito de gasa, que va hasta abajo, y conforme va andando, pues se te va moviendo, y le hace un toque súper elegante, este vestido creo que estaba, en muchísimos colores, estaba en rojo, estaba en azul marino, estaba en morado, estaba en azul turquesa, azul mint, y en el rosita este, había bastantes, bastantes colores, y el precio, pues no lo voy a decir, porque ahora lo voy a enseñar, con el último, a ver cuál, cuál os parece, que tiene más calidad o menos, o cuál es el que es más caro, y cuál es el más barato, lo estaréis viendo como me queda, y es espectacular, la verdad, de este no tengo, este creo que es la joya, este junto con el Burdea, porque eran los que yo había pedido, son la joya de la corona, para mi gusto, son los que mejor me quedan, y más bonitos, y para finalizar, os voy a enseñar ya, el último vestidito, es este de aquí, es un vestido joya, y este, a diferencia de los otros, que eran más cortes, que aquí se ajusta, y luego va así, corte, pues griego, o corte, este es más de princesa, es todo capas, y capas, y capas, y capas de tul, súper bonito, en rosa, es un rosa parecido, al que os acabo de enseñar, pero en rosa más empolvado, más oscurito, y luego la zona del pecho, trae un brillito, pero muy, muy disimulado, que tampoco es que se vea, una lentejuela, y fea, ni demasiado, demasiado, pues eso, demasiado llamativa, luego trae todo el cuerpo, transparente, lo único que no me gusta mucho, es que la zona del pecho, para que no se te vea, trae estos dos cascos, que aunque tú te pongas, tu sujetado transparente, pues se ven los dos círculos, ahí un poquito feos, que yo, le haría, otro tipo de arreglo, para el pecho, que se vea todo como nude, como efecto piel desnuda, pero que no se vean los círculos, ahí feitos, yo se los quitaría, y, y solamente con un to, en plan color piel, como ya lleva, el encajito este rosa, parece que es piel desnuda, no se ve que lleve, nada, pero no se ven los círculos, ahí, tan rosas, no me gustan, es lo único que le veo, más feito al vestido, la espalda entera, transparente, y luego cae la falda, con mucho vuelo, mucha caída de tul, hasta abajo, este me ha gustado muchísimo, salvo, que yo le cambiaría, los círculos, para que no se vea, tan, pues, tan, el círculo tan, o le pondría una telita, transparente, pero que hiciese más, como a lo mejor, la forma de las flores, que hace la lentejuela, en vez de los círculos, ahí, pegados, no sé si me estoy explicando, pero que se hiciese, más disimuladito, lo que tapa el pecho, es espectacular, todo de capa, y de capas de gasa, súper bonito, cote nube, la espalda, también llega casi, hasta el final de la espalda, te deja toda la espalda, al descubierto, y luego, todo lo que se ve, también es piel desnuda, o sea, es como si fuese, desnuda de cintura para arriba, me gusta muchísimo, esta es la talla 40, creo que es de todo el, que lo he notado, que me quedaba, un poquito más grandecito, para que lo tengáis en cuenta, aunque viene un poquito más amplio, y, eh, cuál creeréis vosotros, que era, es el vestido más carito, este, o este, habéis hecho ya vuestras puestas, en los comentarios, pues voy a sacar de dudas, este es el vestido, más caro de toda la página web, no sé si es por la pedrería, o por las capas, y capas de tul, pero en calidad, deciros, creo que este está en 67 euros, y este, si no me equivoco, lo voy a poner por pantalla los precios, porque no me lo sé de memoria, y este no sé si sale en 30 y tantos, 40 y tantos euros, pero este lo quise pedir, porque era el más caro de toda la página, para que vieseis la calidad, o el estilo, o como, como quedaba, pero, a mi parecer, no hace falta gastarte, irte a, hombre, si te gusta, porque te gusta el diseño, perfecto, y, os quería eso, enseñar, la, pues el más caro que había en toda la página, pero, no tiene nada que envidiarle, eh, los otros vestidos, ya es según gustos, como gustos, colores, pero en calidad, lo que yo quería hacer, la comprobación era que en calidad, en forro, en tela, pues que no tiene nada que ver, que yo creo que lo cobran más caro o más barato, es por el diseño, o por la pedrería, pero la calidad de las telas, eh, son excelentes, y son muy bonitas, los, los dos vestidos, y ya está chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que yo soy la primera que soy consciente de la situación en la que estamos, de que muchas habréis tenido que posponer bodas, no anularlas, sino posponerlas, pero no pasa nada, no os preocupéis, verlo todo por el lado positivo, que alargáis ese, pues eso, el gusanillo de disfrutar, pues unos mesesitos más, que no lo veáis por el lado malo, que luego lo vais a celebrar el doble de más, con más euforia, con más ganas, con más ilusión, porque va a ser reunir a toda tu familia, una vez que haya pasado toda esta pesadilla, así que, velo como un día de celebración, pero de celebración de todo, de tu boda, y de volverse a reunir la gente, y de volver a juntar, y de disfrutar de verdad de esas personas, porque no sabes lo que puede pasar mañana, así que, os animo a que lo veáis por ese lado positivo, que aquí os traigo, este, estas opciones de vestiditos económicos, y que están genial de precio, yo lo tengo clarísimo, que en las próximas bodas que tengo, voy a tirar de este tipo de vestidos, porque están súper bien, y súper económicos, y ya está, que hasta aquí el vídeo, que yo sé que estamos, eso es lo que estaba hablando, que ya estamos en una época, de que no es para pedir muchas cosas por internet, ni eso, pero la intención que tengo con este vídeo, pues de distraer un ratito, de que paséis un ratito agradable, de que desconectéis un poco de, pues eso de las noticias, de la televisión, que estamos todos los días hartos quemados ya, y de hacer un ratito ameno, espero que haya ayudado un ratito en esta cuarentena, que mucho ánimo, que os quiero muchísimo, que si no estás suscrito, te invito a que lo hagas que es el botoncito rojo, que es justo por aquí abajo, que active la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo, y que nos vemos en el siguiente, que os quiero mucho, y... ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!